Felipe González también está en República Dominicana y no podemos dejar de lado lo que este ex presidente de España dijo en el almuerzo del periódico El Listín Diario. Dijo que si la comunidad internacional no ha podido resolver el tema de Haití, ¿cómo se le puede exigir a República Dominicana que le busque una solución al mismo? Estoy hablando en síntesis, estoy simplificando las declaraciones de Felipe González, que por donde quiera que usted las mire, lo que dijo fue bueno, si la comunidad internacional no ha resuelto esto, es ilógico que se le exija a República Dominicana que lo resuelva. Y ahí estamos de acuerdo. Ahora, el problema o el grave problema con las declaraciones de Felipe González, tildado amigo de República Dominicana, pero bueno, él era amigo de José Francisco Peña Gómez, más que todo, pero bueno. El problema de sus declaraciones es que la conclusión de las mismas es que lo del vecino país es una causa perdida, porque si la comunidad internacional con todos los recursos del mundo no ha podido resolver eso y le queda en manos a un país emergente que no tiene ni de lejos los recursos económicos que sí tienen esas grandes potencias, pues si los grandes no pudieron y se sobreentiende que el pequeño tampoco o el emergente, pues la conclusión es que ese tema no tiene solución. Y en la práctica eso significa que debido a la cercanía territorial, quienes se quedan con esa canana son los que están de este lado de la isla, es decir, los dominicanos. Ese es el gran y grave problema con esto que acaba de plantear Felipe González, pero nos remite, nos remite a un camino que no se ha explorado mucho. Si la comunidad internacional no tiene la solución, si tampoco está en República Dominicana, tenemos que comenzar por asumir que el problema reside en ellos, que el problema está en la propia construcción ontológica de ellos. Y cuando comenzamos a aceptar eso, comenzamos entonces también a su vez a desterrar el mito o el síndrome de la víctima que exime de responsabilidad histórica a dicho país de su lamentable desdicha y pobreza. Y es por ahí que tenemos que comenzar a transitar. Tenemos ya décadas viendo a ese país como víctima del ultraje de las potencias extranjeras. Y eso es cierto. Pero yo me digo, ¿por qué si Japón pudo levantarse después de dos bombas atómicas? ¿Por qué si los israelíes pudieron levantar una nación próspera en medio del desierto? ¿Por qué? La nación que primero se independizó en América Latina en el año 1804 de uno de los imperios más formidables de la historia europea. Estoy hablando del imperio francés, ¿no? Si esa nación pudo hacer aquello, si Japón pudo levantarse igual a Israel, ¿por qué Haití, doscientos años después, doscientos años y pico, sigue transitando un camino de penumbra? Sigue transitando el valle de la muerte. ¿Por qué? Bueno, la respuesta a esa pregunta es, bueno, pues porque hay algo en ellos que los lleva a eso. Esa pobreza prolongada no es culpa de las grandes potencias. Hay algo en ellos que no les permite avanzar, que no les permite progresar, al menos en el estándar de lo que conocemos como civilización occidental. Y yo, por ejemplo, viviendo en esta civilización, las críticas a la misma hay que tomarlas con pinzas, porque la realidad es que hoy día, todavía hoy día, el resto del mundo quiere venir a cualquier país desarrollado de Occidente, a buscar una mejoría humana. Es decir, ese sistema capitalista que tanto se ha criticado y que tan inhumano se ha vendido, es, paradójicamente, al sistema que acuden aquellos que quieren escapar de todo lo que no es capitalismo. Entonces, Felipe González en República Dominicana, lo que hace es enrostrarnos una gran verdad, verdad. Pero tenemos que tomar sus palabras o tomarle la palabra y decir, miren, el problema con esta gente reside en ellos. Tal vez, si comenzamos a machucar eso, en unos 20 o 30 años, una generación que venga subiendo, pues, asumirá eso y, no sé, tratará de implementar en ese país de manera orgánica o ya estarán preparados para ellos. Una de las variables, no sé cuál, que ha producido prosperidad en la civilización occidental, a la cual, por cierto, ellos no pertenecen. Pero un asunto cultural y por un asunto de que, en muchos casos, se marginan. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el video de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí, yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces, ahí veis que no me saca los 25 millones, lo guardé para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces, yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, esa era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón y llamé mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es, con el millón de la garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en el la garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me los saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón. Estoy muy contento. GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC. La de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. El arma de la crítica del discurso incendiario, aparentemente ya ella, con estas declaraciones, al mandar, al decir que Guillermo Moreno lo que tiene que dice es a Nina Aguja, pues ya ella está empezando su ataque. Su ataque en contra de su gobierno, del PRM, del gobierno que la traicionó. El anuncio, lo dijimos aquí, el anuncio de que ella vuelve al sol de la mañana, ya ella debe estar clara de que ella no va a ser la candidata. También esta noche María Cela también, está yendo al programa esta noche María Cela. Está muy activa. No sé si diario, pero está yendo. Está muy activa. Entonces, aparentemente ella, pues, va a empezar a tomar su posición crítica, pero esta vez contra su propio gobierno, ese gobierno que la ha traicionado. Ya ha dicho, ha dado declaraciones en el sentido de que nuestro liderazgo es orgánico. Y lo que pasa es que hay personas que no les gustan que uno tenga posiciones claras. Para mí eso es un mensaje claro a la cabeza del PRM. Que ella también lo manda en la aguja. Uno es duro también con Farideh, pero también entiendo, y eso es algo que esa información la tengo de primera mano, que tenían que buscar a alguien, a un outsider, para que le diera esa puñalada final a Farideh Raful. O sea, consultaron incluso a diferentes funcionarios del gobierno y consultaron a gente popular, a gente que son populares, que son populares a lo interno en el PRM y que de cara a la sociedad han hecho un buen trabajo en sus carteras que dirigen. Y ellos se negaron. Por ejemplo, consultaron a Yayo y Yayo dijo no. A Farideh no. A Robertico no sé. A Robertico no sé. Pero consultaron a otros más. Pero Yayo, por ejemplo, sí. Yayo fue el primero y ella dijo no. Farideh mi amiga, Farideh mi compañera. A Collado también. No, Collado sí. A Collado también recientemente. A Collado sí. Pero Collado le tira un gancho. Al que sea, mi hermano. A Collado le tira un gancho ahí. Collado le dijo la presidencia del Senado. Está bien, pero dame la presidencia del Senado y dice. Claro. Yo no creo porque lo hubiese cogido. En las mafias. ¿Pasa alguien de Farideh? En las mafias. En las mafias. En las pandillas. No, no, no. En las mafias, en las pandillas. Hay códigos. Por ejemplo, la mafia que comandaba Danilo Medina, por ejemplo, que la comandó ocho años ahí. ¿Cómo mafia? Ese señor, por ejemplo, ese señor protegió a sus delincuentes, los protegió. ¿Ustedes recuerdan que no le entregó a ninguno, a Nuria, por ejemplo? ¿Cómo sí? Y mira que Nuria se fajó esos ocho años. ¿Cuál mafia? Pero ¿cuál es la mafia que tú dices? Es la mafia que tenía Danilo Medina. ¿Pero cuál mafia? Y no le entregó a ninguno de sus delincuentes. ¿Pero cuál mafia? Fíjate cómo apoyó al difunto. ¿Pero cuáles son los delincuentes? A Pared Pérez. Uno de los funcionarios con una de las mayores tasas de rechazo que tenía el PLD. El PLD apuntando bien en las encuestas. Y no gustaba a Pared Pérez, no gustaba, pero lo mantuvieron ahí en el Senado. ¿Entiendes? Parece que Danilo Medina sí era leal con sus... ¿Qué no gustaba? Mira Peralta, todas las denuncias que se hicieron contra Peralta. Pero él ganó por el voto popular, fue como senador. Pero déjame hablar. Él no estaba nombrado. Pero déjame hablar. Danilo Medina defendió a todos sus ladrones. ¿Pero cuáles? Ahí. ¿Peralta? ¿Peralta, por ejemplo? El ladrón Peralta. Con todas las... El ladrón Peralta. Disculpa. Con todas las... Pero habla cobarde. Ah, pero déjame. ¿Pero te estoy preguntando? Defendió a todos sus ladrones. ¿Cuáles son los ladrones que defendió Danilo? Luis Abinader. Tiró para adelante. Fulcal, Fulcal, para adelante. El ladrón. Macarrulla, para adelante. El Faridio, porque no está marcando bien ahí y no las quiero a mi lado. Señores, en la mafia también hay códigos. Bueno, esta es la quinta pata. La quinta pata. Abinader, solo Abinader. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todas esas vainas.